Y también quiero deciros que en el acto de hoy vamos a tener una participación de una mujer que nos llega de natural de Guillena, sevillana, y que prácticamente es la voz de la memoria, la voz de la dignidad hecha música. Se llama Lucía Sosa Campos, Lucía Socán, artísticamente, es compositora, es cantautora, que ya realizó sus estudios de música en el Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla. Lucía, para mí, yo creo que su actitud ante estas cuestiones dignas de elogio es totalmente encomiable porque ha sabido anteponer sus valores al mercado, algo que muy pocos artistas hoy hacen. Durante la época del postfranquismo, en los extractores de la dictadura, sí hubo una parte de los artistas que se comprometieron intelectualmente contra el régimen y a través de sus voces lucharon, le dieron otro formato a la lucha contra el franquismo. Hoy escasean estas personas. Y por eso Lucía hoy tiene tanto valor, porque con sus canciones reivindica la memoria con sensibilidad, con emotividad y con belleza. Os advierto que puede derramar alguna que otra lágrima, pero eso tiene también sus aspectos positivos. Lágrimas que han estado durante mucho tiempo reprimidas. Durante el franquismo no se pudo ni siquiera llorar a los muertos. En el año 2010, Lucía fue condecorada por la Consejería de Agricultura y Pesca y por la de Bienestar Social con el título de Mujer Excepcional 2010, por su entrega y por el esfuerzo que hizo con su trabajo en el proyecto de las 17 Rosas de Guillena. También el pueblo de Marinaleda y su pueblo la han premiado, le han reconocido su labor. Son muchos los escenarios, lugares de memoria, cementerios que ha recorrido esta mujer, cantando y aportando su granito de arena para hacer realidad ese lema que llevamos como bandera de verdad, justicia y reparación. Pero bueno, en este caso, como vale más una canción que mil palabras, os dejo con su canción. En una fosa común, en la memoria del olvido, Quieren borrar tu nombre, como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad. Como principio de todos los hombres y mujeres, que huesos se han convertido, Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellidos. Y cada uno una historia de sueños, que no queda en el olvido, Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellidos. Los hombres y mujeres, que cometieron el delito, De defender la libertad, quieren volar. No matarán tu esperanza, Sigue en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, Pero tu alma no fue nunca muerto. De todos los hombres y mujeres, Que huesos se han convertido, Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellidos. Y cada uno una historia de sueños, que no queda en el olvido, Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellidos. De todos los hombres y mujeres, que huesos se han convertido, Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellidos. Y cada uno una historia de sueños, que nunca queda en el olvido, Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellidos. ¡Gracias!